Habla de Noelia y la deja muy mal parada. ¿Cómo así? La famosa modelo y empresaria fue cuestionada en Puerto Rico sobre el concierto que al parecer planea Noelia justo en la misma fecha en la que su mamá, Yolandita Monge, tiene pautada una presentación de teatro junto a Maripilli. Mira, si lo hace para llamar la atención, tienes que comparar quién está vendiendo más. Me imagino que Yolandita, porque Yolandita tiene su público. Noelia lo hace pues para agarrarse de la fama de su mamá. Tantas fechas que hay disponibles y tiene que buscar la misma fecha. Guiar y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?